Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas muy sabrosas y nutritivas canastitas de espinaca y queso con tapas de empanadas. Quedan buenísimas y son súper fáciles, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Empezamos poniendo 500 gramos de espinaca congelada en una cacerola sin agua, a fuego medio, hasta que se descongele. Revolvemos de vez en cuando y cuando noten que empiece a hervir esperamos dos minutos y la pasamos a un colador para que escurra hasta que se enfríe. Después exprimimos con las manos para sacarle todo el líquido, la picamos bien finita y la reservamos en un bol. En un sartén ponemos una cucharada de manteca mantequilla y un chorrito de aceite para que no se queme. Ahí vamos a rehogar una cebolla picada chiquita y dos dientes de ajo también picados, agregamos un poquito de sal para que sude más rápido y revolvemos de vez en cuando para ayudar a la cocción. Cuando la vean transparente se la vamos a agregar a la espinaca junto con una taza de queso tipo parmesano rallado, 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 2 huevos grandes o 3 chicos, sal, pimienta, 2 cucharaditas de orégano y una pizca de nuez moscada si les gusta. Mezclamos todo muy bien hasta que nos quede un relleno homogéneo que no saben el perfume que tiene y cuando lo vean con esta consistencia tapamos y reservamos en la heladera. Para hacer las canastitas vamos a usar una docena y media de tapas de empanada de línea veggie de signo de oro con espinaca y tomate que van perfectas para este relleno, además quedan muy lindas y definitivamente hacen la diferencia en casa o si tienen negocio. Acá abajo les dejo su Instagram por si las quieren pedir, se las recomiendo mucho, les van a encantar. El armado es muy fácil, vamos a tomar dos partes de la tapa con las manos y hacemos un doblez tratando de que coincidan en altura las dos partes. Presionamos y ya quedó listo el primer pliegue, ahora giramos la tapa, dejamos un espacio de 1,5 cm más o menos y repetimos el proceso. Tomamos dos partes de masa con las manos, doblamos, tratamos de que coincidan en altura y presionamos. Giramos la tapa y repetimos 3 veces más para que nos queden 5 dobleces y la canastita quede bien armada para sostener el relleno y que no se desarme en el horno. Cuando hicimos todos los dobleces, acomodamos con los dedos para terminar de emparejar y ya nos quedó lista. Les recomiendo sacar de a dos o tres tapas para que la masa no se ablande, arman esas, las pasan a una placa aceitada y las guardan en la heladera mientras arman otras 3 y así hasta completar la docena y media que es la cantidad que les va a salir con estos ingredientes. Ahora las vamos a rellenar con la espinaca, es una cucharada por canastita más o menos, empujen bien hasta abajo con la cuchara para que no queden huecos y dejen un pequeño espacio que iba a ir la mozzarella. Cuando quedaron todas rellenas las vamos a llevar a precocinar a un horno caliente en 180 grados durante 8 minutos. Después de ese tiempo la sacamos, le ponemos una rodaja de mozzarella a cada canastita y la llevamos nuevamente al horno para que se terminen de cocinar y se gratine el queso. Y ahora sí ya las podemos emplatar para servir y disfrutar, quedan buenísimas, son muy sabrosas y súper fáciles como vieron. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal!